Compatriotas, los congresistas del Centro Democrático son cumplidos y honorables. Presento algunas de las tareas. El gobierno se había comprometido a derogar la reforma laboral de 2002, que permitió crear gran número de empleos y que redujo recargos sin eliminar horas extras. Dividido y ausente el gobierno, propusimos la transacción aprobada para que el recargo nocturno se cuente desde las 9 de la noche y no desde las 10. Los demás elementos de la ley no fueron alterados. Se aprobó nuestra alternativa para que la disminución de semanas de jubilación de la mujer beneficie únicamente a las más pobres, cuyos ingresos no excedan los dos salarios mínimos. Apoyamos la amnistía para casi un millón 100 mil jóvenes, a fin de que obtengan libreta militar y otros beneficios como el estudio simultáneo y el aumento de la bonificación a quienes presten el servicio militar. Nuestros compañeros hicieron grandes esfuerzos para tramitar las siguientes leyes. Ampliación de licencia de maternidad a 18 semanas. Recursos para la salud sumida en profunda crisis. Extensión a 70 años de la edad para el retiro del servicio público. Uso de cesantías para prepagar seguros de educación. Instalación de reanimadores cardiovasculares en sitios de afluencia y en ambulancias. Ley de Economía Naranja. Además de otras iniciativas, seguiremos avanzando para convertir en leyes proyectos como aquel que propone que el pago a los ancianos no esté por debajo de la línea de pobreza. También el proyecto para la reglamentación y prohibición de productos e insumos peligrosos. Comprometidos con Colombia, hemos hecho oposición con argumentos y hemos trabajado los temas legislativos.